¡Oh! ¡Vamos! ¡Bajo en el Che! ¡Bajo en el Che! ¡Vamos! ¡Bajo en el Che! ¡Bajo en el Che! ¡Bajo en el Che! Si fue lo que oído con yo pequeño mamá Me quien nunca puedas aunque Michelle me to Owo ¡Bajo en el previously! Si fue lo que oído en el Che! ¡Pero en el Che! Si hay una mejor persona que ha pasado mal un secreto Porque sabe que yo si iba a querer porque es eso trading Si me gusta que me llevo primero ¿A mi cuenta no es lo que yo sino primero? ¡Bajo en el Che! ¡Suscríbete al canal! 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 La penaltina de los corazones ¿Dónde están las que quieren ser solas? Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, este tema yo lo hice con Enjuilia de Mata J. Alvarez El Luigi Suma el Sol ¿Dónde están las que quieren ser solas? ¿Dónde están las que quieren ser solas? ¿Dónde están las que quieren ser solas? Oye, 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 oye Oye, oye 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 Oye